No, para nada. Yo sigo, esta gira con la institución era obligada. Yo tenía un compromiso de venir, en principio, venir cada dos o tres meses a Bruselas. Para nosotros, Europa y la institución europea son fundamentales para nuestro presente y para nuestro futuro. Y siempre hemos querido estar presentes. El COVID lo ha impedido de manera presencial, pero yo he mantenido a lo largo de estos dos años una presencia permanente y continuada, de manera telemática, con el Comité de las Regiones, con los comisarios, con las instituciones europeas. Por tanto, no tiene nada que ver con una campaña que no quiero que empiece, que es verdad que han empezado otras fuerzas políticas en Andalucía, pero que quiero volver a recordar que mi intención es agotar la legislatura en la medida que el Parlamento me lo permita.